Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdanmark y hoy vamos a comenzar una nueva aventura aquí en Dragon Quest XI, en que es un pasado perdido. Bueno, antes que nada, hola. No se me ha olvidado la contraseña del canal, quiero decir. Sé que llevo innumerables años ya haciendo lo mismo, pero claro, uno llega a la edad adulta, no puedo subir vídeos, es lo que hay. Pero bueno, ahora que tengo bastante tiempo libre, no muchísimo tiempo libre, pero por todas las mañanas voy a tener tiempo para grabar uno, un capítulo por lo menos, ¿vale? Lo que voy a hacer es eso, despertarme muy pronto y jugar a este juegazo que es Dragon Quest XI, ¿vale? Y voy a hacer una guía, que es prácticamente al 100%, ¿de acuerdo? Con todos los objetos necesarios, todas las mini medallas, todas las alquimias, los finales secretos, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Así que vamos allá, ¿vale? Dragon Quest XI, el que es un pasado perdido. Y nada, vamos a crear nuevo registro de aventuras, esta es la edición definitiva, ¿vale? Por lo tanto, se ve un poco peor, ¿vale? Pero, pero, tiene cosas adicionales y cosas que están muy muy bien. Bueno, vale, antes que nada vamos a poner nuestro nombre de mierda, como siempre, Sword. Vale, nos hemos olvidado el nombre del canal, eso también está bien. Aquí, y un corazoncito, venga, porque os quiero mucho, ¿vale? Y bueno, antes de empezar esto, ¿vale? Vamos a jugar ese juego en modo súper difícil, ¿vale? Como veis ahí, si apretamos la I, vamos a entrar en modo misión dragoniana, y esto nos permite poner ajustes extraordinarios a la, bueno, a la, digamos, a la aventura que vamos a hacer. Como no comprar objetos, que eso no quiero, porque hay un montón de objetos y quiero conseguirlos todos, ¿vale? Sin objetos defensivos, esto es una puta locura, ya que no puedes tener ni casco, ni escudos, ni armaduras, ni nada, y te quitan una puta barbaridad, increíble. Pero lo que sí que vamos a hacer es que todos los enemigos sean súper fuertes, ¿vale? Es decir, que la dificultad de matar a enemigos sube, bueno, una barbaridad, ¿vale? Así que vamos a ponerla. Y la experiencia de peleas fáciles reducida, esto también, para no subir de nivel y no ir overleveled, ¿vale? Es hora que la aventura sea increíblemente más complicada, ¿vale? De todas maneras, si no ponemos de estas dos, o si no ponemos nada, la aventura es demasiado fácil. Si ponemos de estas cuatro, por ejemplo, la aventura se vuelve un puto demonio. Es completamente, prácticamente imposible sacar todos los finales, si ponemos de estas tres, estas cuatro, disculpen. Lo de ridiculitis es que, es una gilipollez, ¿vale? Es que, de repente, en la batalla, uno de nuestros personajes hace ugu y no ataca ese turno, ¿de acuerdo? Es literalmente eso. Y su ridiculitis es que afecta a todo el putísimo grupo. Y además, fuera de batalla. Todo el mundo hace ugu en cadena, así que es una pedazo de mierda, ¿vale? Vale, vamos a poner esto de habitantes mentirosos, que no sé exactamente qué es. En Herdrea se ve que están forzados a decir alguna mentirigía que otra. Vale, pues vamos a ponerlo. Y este grupo eliminado sin mover el protagonista, paso. Vale, vamos a poner estas tres, ¿vale? Vamos a ejecutarlas. Vale, en sí ya estamos... Bueno, ya estamos en lo que viene a ser la dificultad difícil, ¿vale? Así que vamos a darle con esto, ¿vale? Bueno, aquí, como digo, hay modo 3D y modo 2D. El 2D es precioso, quiero decir, está muy muy bien. Pero como hay áreas directamente relacionadas con el 2D en este juego, ¿vale? Vamos a dejarlo en 3D porque es un juego muy bonito. Así que vamos a ello, ¿vale? Y bueno, se puede cambiar perfectamente desde iglesias y posadas para jugar en 2D. Que os enseñaré algunos trucos. Por ejemplo, un truco al principio para farmear simientes de fuerza. Que en una hora podéis estar rotos, ¿vale? Pero bueno, eso no lo voy a hacer yo. Porque no quiero, ¿vale? Pues como soy un weeaboo y un otaku de mierda, voy a poner en japonés las voces. Y, y, y... vamos a ver qué más. Bueno, esto es con control de cámara. Voy a poner un poco más de brillo. Ah, mire, ya está un poco más de brillo. Es verdad porque ya puse exactamente antes, hice un, un reseteo de 5 minutos a ver cómo funcionaba el juego y funciona muy bien. Vale, vamos a poner ya ahí. Y nada, chicos, vamos a ver exactamente cómo evoluciona la aventura. Y vamos a poner, ah, vamos a ver de qué trata este vídeo. Vamos a ello. Vamos a ver de qué trata este vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 colega colega este es el típico viejo que se hace el guay diciendo cosas de nuestra generación no oye colega déjalo todo y suelta una rima díselo qué cojones es esto díselo a tu abuela y tu prima esta es la mierda de los de los esta es la mierda de la basura esta de que algunos algunos habitantes pueden decir mentiras la verdad es que parecía caseo tío quiero decir esa rima de esos versos tío mal en fin su voz veros a ti ya mi querida gema preparados con vuestro gran día me enorgullece más que todas las cosas no sólo como alcalde sino también como abuelo que no sois una criatura hermano desmarcado un pareado y ahora me dices que no somos criaturas sube el peñón y dar las gracias vale lavada de espíritu de tierra no bajáis y contáis las vistas vale pulsa y charla grupo vale lo de la y y esto de charla en grupo es para hablar con esta gente que tampoco voy a hacerlo mire su hermani niño crecido he crecido y ahora se revienta cuatro cuatrocientas rimas al over ser de minem cuida bien de gema me oyes y pensar que habéis sido inseparables desde que eras pequeños vale vamos a subir juntos al peñón esto me parece una puta locura realmente esto de subir al puto peñón esta es como una puta cabra no quiero decir toda esta gente que se tiene que iniciar como en una especie de prueba y subir a una especie de peñón enorme que ahora veréis que podemos descalabrarnos podemos caernos podemos morir hay enemigos es extraño ... ... ... ... ... ... ... ¿Es un pueblo de la iglesia de la Iglesia? ¿Pero me dijo que el Señor de la Iglesia se ha convertido en ese pueblo de la Iglesia de la Iglesia? Desde la pequeña época, cuando se ha llegado a la Iglesia de la Iglesia, se ha convertido en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Pero... ¿Pero qué es lo que me ha pasado? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si te rompes la crisma, no te has iniciado, por lo tanto, mueres siendo una virgen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamono! ¡Vamos aquí! ¡Mamono! Aquí los dimos son como todos gordos, ¿no? Mira, son como cojines, ¿no? No eran tan grandes, ¿no? En los últimos juegos. Vale, vamos a poner velocidad ultra rápida en batalla, ¿vale? Y modo batalla en lucha clásica, ¿vale? Lo de lucha libre, realmente lo único que hace es que podamos movernos en batalla. Cosa que me parece una gilipolleta. Ahora os lo enseñaré. ¿De acuerdo? Podemos hacer esto y nos movemos en batalla, ¿vale? Cosa que no sé exactamente para qué vale, porque no podemos hacer ni golpes... ¡Ay! Ni golpes por atrás ni nada por el estilo. Simplemente es moverse por moverse. Por lo tanto, voy a ponerme en clásica, ¿vale? Vamos a ver. Modo batalla, sí. Vale, aquí sí os falta vida. Realmente no pasa absolutamente nada. Ya que Gema os curará con sus plantas ilimitadas que tiene en su... Yo que sé, en su bolsillo de Doraemon, porque no entiendo cómo tiene tantos objetos. Vale, y eso. Bien, una planta medicinal. Y ya tenemos todo. Como veis, el combate no es excesivamente... Es un combate de nuevo tradicional, ¿vale? Hay ciertas cosas que han implementado nuevas, que están bastante guapas. Como el sistema de tensión y el sistema de inspiraciones, que está muy bien. Horrible la cueva húmeda. Mira, no me hables. Estoy muy preocupado, pero... Tienes que estar juntos, así que... Tienes que estar juntos. Tienes que estar juntos. Vaya cara de ubu que se me ha quedado. Estaría guapo que esta tía... Llevar como una especie de arma. Como un mandoble de dos manos como yo, por ejemplo. Sería súper distópico, pero me molaría un huevo, tío. Vale, aquí está nuestro primer cofre, ¿vale? Es una tapadera, que es el primer accesorio. El primer escudo del juego. Los escudos tienen un porcentaje de evasión. Es decir, de bloquear el ataque físico enemigo, ¿vale? Ah, no me gusta nada. Realmente, a lo mejor, muy difícil. Es posible que pueda llevar alguno, pero... La verdad es que... Escudos solamente voy a llevar con el tanque de batalla. El tanque de batalla... Lo conseguiremos a las 50 horas. Así que no... No voy a utilizar por ahora ningún tipo de escudo, ¿vale? Vale. Nada más. Y nada, iniciamos la prueba. Estamos en la cueva. Esto es una cosa que mola, por ejemplo. Que es... Y han implementado un poco de parkour, ¿no? Es verdad. Y si me caigo aquí, me ahogo, tío. Yo flipo. Y bueno, eso. Han implementado un poco de parkour, por ejemplo, subiendo estas cosas. No podemos subir físicamente, sino que tenemos que pulsar la X. Esto es un poco Kingdom Hearts. Que no puedes hacer absolutamente nada que te salga del ojete. Vale. Y estos objetos que están en el suelo. Son objetos que se pueden conseguir. Como plantas tradicionales en este caso. Y nada. Ahora nos va a enseñar que estos enemigos que están aquí. Es decir, los enemigos que están en el campo de batalla. Se pueden hacer una especie de ataques preventivos. Vale. De acuerdo. Usando la X o la A de ataque. Antes de que ellos ataquen. Y es ahora que quitemos bastante más vida. Observa el combate. Y ya está. Es que de verdad, tío. Ay, Jesús. Japón. Japón es un país, desde luego. Vale. Y podemos hacerlo... Los ataques físicos podemos hacerlo, como veis. Siempre que aparezca esta... Esta X. Bueno, esta X. Ese marcador en el... En la cabeza del enemigo. Muy bien. Pues vamos a pasar de estos enemigos. Y vamos a por estos. Voy a luchar simplemente una vez con cada enemigo. Estos literalmente son plushies. Son plushies. De... De lana. Ay, voy a nadarte, cabrón. Por pegar a mi perro. Cuarenta de vidas ha quitado. Tío, de verdad. Porque todo el mundo tiene plantas medicinales... Por doquier, tío. Muy bien. La ha paralizado. Vaya crack. Vaya puto crack. Que es mi perrito. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a estar por lo menos a nivel dos. De acuerdo. Que vamos a conseguir un ataque que se llama Mini Ataque Igneo. Es un ataque súper... Súper básico. Vale. Que estén todos los Drunk Quest. Vamos a coger esto. Vale. Gemma. Hermana. Que ya sabe. Que ya sé que estás muy excitada por estar aquí en un puto peñón. Muy bien. Vale. Pues hemos conseguido otra planta medicinal. Lo que voy a hacer con las plantas medicinales es ir a Objetos Transferir. De acuerdo. A Sword. Voy a meter todas las plantas medicinales posibles. Vale. Para si... Porque ahora vamos a enfrentar a una especie de... De jefe. Vale. Y es un jefe bastante meh. Pero... Jefe al fin y al cabo. Vamos a pasar de todos. Si tengo que subir de nivel fuera de cámara lo haré. Pero realmente lo que vamos a hacer es... Luchar... Un par de horitas. Cada capítulo fuera de cámara. Porque si no... Me parece que... Voy a morir mil veces. No. No es normal. No es que estemos en un peñón. No. Es que esta Snoop Dogg aquí derrape. Joder macho. Es que de verdad. Es normal que haya ni hablar en un monte. Tasquete. Ya empezamos con el tasquete. Buah Pedro. Y su tremenda cabeza. Es que me da un... Me da que no quiero. Vale. Estos son los que se supone que son los primeros jefes. Vale. Hay que llevar cuidado porque... En... Bueno. En combate normal. En dificultad normal. Estos enemigos son puto basura. Pero seguramente ahora. Nos van a gozar más de lo normal. Vamos a ver. De blumos. Vale. Vamos a empezarnos con ataques ingenios. Que creo que quitan bastante más. Como veis. Bien. Si atacáis al perro. Que literalmente es un... Pozo de PV. Perfecto. Ah. No quitan tanto. Vale. Oh toma. A mamar. Joder lo del perro tío. Me vais a matar al perrito tío. Toma. Bueno la verdad es que Gema es una puta crack. Venga perro. Acábalo. Me ha paralizado. Bueno. Lo mismo es. Vamos a guilearlo. A tomar por pedo. Vale. Y este es el primer combate duro. Entre comillas. Subimos al 3. Perfecto. Nos dan más PM que PV. Eso no tiene ni puto sentido. Pero vale. Pensé. Tiene que ser la madre a la madre a la madre. Pero. Quienes son tus padres tío. Que llamen a servicios sociales y que se lleven a este puto niño tío. En heredrea de servicios sociales quiero decir, este puto niño no tiene que estar aquí, tiene que estar en casa. Tienes que estar en casa tío estudiando 2 más 2, la tabla del 4 tío no me jodas. ¡Oh, sí! ¡Lo he entendido! ¿Es una sorpresa? ¡Eso es muy fuerte! ¡Es un poco más allá! ¡No, no! ¡Eso es un poco! Que el primo tonto del pueblo Con 16 años O los que tengan estos Tiene que hacerse esto, tío Tiene que ir a través de sitios Tiene que coger objetos Tiene que luchar contra monstruos Tiene que saltar sobre plataformas Y se muere Es que de verdad Tío, que la iniciación sea matar a una cabra Y tirarla de un campanario, tío Esto es demasiado, ¿no? En fin Ahora podemos subir también por estas zonas Hemos conseguido una rama rosa Ahí, que es un objeto, un material Para hacer alquimia dentro de un tiempo Pero bueno, como no quiero Dar un trillón 200.000 spoilers Vamos a decir Que no existe la alquimia Hasta que la aconsejamos Pero bueno, vamos a conseguir bastantes objetos de alquimia Por el camino, ¿vale? Como yo os digo, tío ¿Os imagináis que de verdad El tonto del pueblo va por aquí y de repente Se cae sin querer porque se resmala O cualquier cosa, tío? Y literalmente se encuentra Yo que sé, a 30 kilómetros Porque el río se lo ha llevado Yo que sé, colina abajo hasta el mar Es un poco bestia, ¿no? En fin Digamos que esto es una Es una sociedad medieval Porque, coño Vale, y literalmente ya es esto O sea, ya hemos llegado Al final Pero si es precioso, tío Ese manto gris Que recorre Que recorre Vale, dale Oh, shit Es un pocio Esta es una Águila de esta de aves, ¿no? ¿Cómo has podido saltar para atrás y...? Ay, Jesús Había kilómetros De distancia Podríamos haber Entrado a la cueva, tío No creo que el águila entrara Ay, hermano Swords Es decir Llevas Llevas un arma de 30 kilos Y yo creo que Que gema ¿Qué pesará? ¿10? ¿Qué pesará? ¿40 kilos como máximo, gema? Tío, con dos Con dos manos La puedes levantar Ah, no Que soy Zeus Es verdad Era Zeus Adiós Me voy al Kentucky Fried Chicken Bueno, os presento al protagonista ¿De acuerdo? Es Dios Es Zeus Puede invocar rayos ¿Qué dice? Eta loca Me encantan los personajes Que no dicen Ni una puta palabra Me encantan O es morir Realmente Tu hubieras caído Por el precipicio ¿Vamos a prender Eh, sí Sí ¿Vamos a prender No es nada Pero es lo que Podemos Lo que Si Quiere Es el presidente O ¿Quién es? ¡Eso es increíble! ¡Eso es muy grande! ¿Cómo se va a perder el horizonte si la tierra es plana? ¡Eso es muy grande! Bueno, vamos a enseñarles a mi hermano. Todos esperamos que nos vuelva a esperar a la derecha. Sollozo. Fotaza. Fotaza. Estoy muy conmovido. He matado a un pollo de un rayo. Vamos a volver. ¿Cuántas gilipolleces puedo decir, tío? Ese. Ese es el verdadero... ¡Ay, Dios! ¡Si es Pedro! Perdona, Gema. Vine aquí porque pensé que sería divertido darte una sorpresa, pero soy tonto. Mira, en eso coincidimos. No volveré a hacerlo, te lo prometo. ¿Y estos son los padres? La madre que os parió. No estáis en deuda con nada. Pipu pip. 1-1-2. Sí, hola. Aquí hay un niño que literalmente se ha ido de casa y ha intentado, yo que sé, darme una sorpresa mientras sus padres estaban en su casa gastándose todos sus ahorros de la universidad en porros y putas. Dios que de verdad, tío. He luchado contra esos monstruos horribles. No soy lo agradecido que estoy. Por favor, tío, de verdad. Cuidado un poco al chaval, tío. Que tienen... Tienen un cabezón que flipas, pero tienen menos IQ, tío, que una cafetera. Vale, pues nada, vamos allá. El putísimo Pedro, tío. Es un crack, es un máquina. Es mi animal mitológico favorito. Menos mal que estáis bien. La abuela es una crack. La abuela nos está diciendo... Menos mal que no te has despeñado como mi sobrino, el tontito. Se un despeñado. Por ver esos relámpagos. No te lo vas a creer, soy Dios. Digo... Por ver esos relámpagos. No te lo vas a creer. Soy Dios. La Madre, la Virgen de los Saberes de los Mereos fue defendido a los dos. Si no, me imagino que la Virgen de los Saberes del Corte, ¿por qué no te diré? ¿Puedes decirle a ti? Si, 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 si. Echando toda la mierda, tío. Somos peñalabreños. Somos peñalabreños, como un peñalabreños, es mi padre, el padre y mi padre. Que sí, hermano. Mira, me ha servido para cagarme en tus muertos. Es que es increíble, tío. Ámbar es nuestra madre, ¿vale? Que es que parece que Ámbar suene como si fuera una mujer de compañía, tía. Ámbar. Hombre, a mí me apetece subir otra vez y bajar. Aunque si cogemos el ascensor, mejor a la próxima, ¿vale? ¿Os imagináis que hubiera un ascensor al lado, tío? Ay, sería gracioso. Bueno, y esta es peñalabreña, un lugar precioso. Esta es la primer challenge, ¿no? Hecha ceremonia de iniciación. Muy bien, antes que nada, vamos a coger unas cuantas cosas de por aquí. Antes que nada, como digo, vamos a... Lo de coger cosas, vale, en sí, objetos. No voy a coger el 100% de los objetos, ni mucho menos. Vamos a coger objetos necesarios, ya que si no, esto se volvería demasiado lejos. Que estoy subiendo al... ¿Eso qué es? ¿Esterways to heaven o algo? Ah, vale. Vamos a coger los objetos necesarios, simplemente, ¿vale? Aquí hay un objeto muy bueno, que es una simiente de agilidad. Si mal no recuerdo, estaba por aquí. Mira, un mineral de cobre. Toma. Diez tipos de diferentes objetos. Mira, pues de puta madre. De monedas. Perfecto. Es una simiente que aumenta la agilidad. Eso se lo dejaremos para más adelante, ¿vale? No hay daño por caída. Como veis, podemos literalmente bajar. Podemos haber bajado del peñón dando un salto. Vale. Y como digo, hay un montón de casas, como podéis observar. Hay un montón de objetos. Estos objetos no se pueden romper, por desgracia. Bueno, hay un montón de objetos rompibles. Que literalmente, si un puto loco entra a casa, me rompe los barriles y las calabazas. Y se va. Como me voy a ir yo, le rompo la cabeza. Vale, vamos a coger los cuatro objetos que hay aquí más imprescindibles, ¿vale? Uno es de esa simiente. Está muy, muy bien. Vamos a subir por aquí. Ah, sí, sí, sí. Ahí está mi casa. Lo sé. Vale, vamos a ir por aquí. Si damos la vuelta por esta zona... No quiero caerme. Vale. Al final he logrado lo que no quería. Vale, es por aquí. Vamos a saltar por esta. Una zona, pum, pum, pum. Y vamos a coger un objeto. Que es esto, una rama rosa, otra. Desde aquí podemos ver si hay... Mira, allí hay otro objeto puesto. Si hay objetos por los tejados y todo esto. Ahí hay otro, ¿vale? Vamos a ir ahora mismo. Y ese es el sitio más... Más... Más útil que podemos subir. Está el cofre más útil. Aquí hay otro objeto, otro material. ¿Te acuerdas? Que es una pluma peluda. ¿Vale? Y aquí hay 50 monedas de oro que podemos coger. Vale. Muy bien. Antes que nada vamos a ir al pie... A los pies de esta... Eso es. De esta catarata. Y vamos a coger agua fresca. Agua fresca en este juego no nos cura vida ni nada por el estilo. Sino que lo que hace es que... Es un material, ¿de acuerdo? Para fabricar objetos... Digamos, anti-zombie y todo eso. Con protección a oscuridad. O que dañe a oscuridad. Muy bien. A ver... ¿Qué hace este? Si tienes prisas para algún lado... Ve a caballo. Qué buen ejercicio es cabalgar. Muy de adultos. Tío. Le estás mirando el objeto. Se está salivando y no le atacas. A ese trozo de cacho de pollo. Esto es súper japonés. La sopa está de miso, tío. El pan. Dos sopas de miso por alguna razón. Y un pollardo. Y eso que tiene que ser sake. Ay, Japón. Literalmente es un país. Una vez tomé sake. Tomé... Yo qué sé. Un vasito. Y casi me voy a cuenca. De la reventada que me pegó el sake, tío. Seguramente tenga... 40% de alcohol. Y yo no lo sabía. Quería que era como una bebida isotónica. No, hombre. Quería que era una bebida un pelín menos fuerte. Y ni mucho menos. Vale. Esa es la mejor arma del juego. Que es una porra de ciprés. No os confundáis de que tenga 19 de ataque. Que nos baja ataque. Esta espada tiene un efecto secundario. Que es que es una puta mierda. Es la peor arma del juego, literalmente. La arma con menos ataque. Bueno. Excepto algunos que tienen algún... Algo extra. Como el puñal... El puñal ese que tiene efecto KO inmediato. Que tiene uno de fuerza. Pero bueno. Vale. Pues ya hemos cogido absolutamente... Todo lo necesario. No absolutamente todo. Pero sí todo lo necesario. Y bueno. Llevamos ya 40 minutos casi. Vale. De todas maneras vamos a... Voy a hacer... Episodes de 30 y pico. 40 minutos, sí. Porque si no esto se va a hacer muy largo. Si hago de 20 y cosas de esas. Así que... Vale. Hola. Soy la reencarnación del águida de Hades. Que salvaste hace tiempo. Quiero devolverte el favor. Pío. Vale. Ha sido muy buena idea poner esto. Porque me va a dar un montón de... Eso sí. Va a cortarle los rollos inmediatamente. Vale. Y esto me lo ha hecho un cura, eh. Que no puedo hacerme... Yo que sé. El tío más gilipollas de todo el... De todo el Trea. Que no voy a hacer. Vale. Lo que vamos a... Absolución. Anda. Ah, que se puede eliminar. No se ve que se podían eliminar... Los enemigos. Bueno, la... La misión draconiana. Pero bueno. No vamos a hacerlo. Porque somos hombres. Hombre. Vale. Vamos a guardar por primera vez. Observad ahí que estoy grabando a las 5 y 17 de la mañana. Soy una mierda. Soy una mierda en patas. Vale. Perfecto. Y nada. Una vez que hemos guardado... Vamos ya a nuestra casita, ¿vale? Vamos a coger todos los 4 objetos necesarios. Otra vez el cabezón de Pedro, tío. Están todos los lados, tío. Es como Dios. Es omnipresente y omnipotente. Vale. Pues aquí estamos. Hay algún objeto por aquí que podemos coger de jajas. Podemos subir a nuestro propio lugar. Ah, no. Sí, aquí ya hemos subido. Y dentro hay algo. ¡Guau! ¡Calabazas! Aquí parece que la calabaza es lo que más se lleva como comida. Esos son... Esos son repollos. Y esos... ¿Qué cojones? Esos son rábanos, ¿no? Pero rábanos... Vamos, como dildos de Nacho Vidal. Vamos a ver. Vamos a entrar a nuestra casita. Vamos a entrar a nuestra casita. Vamos a entrar a nuestra casita. Vamos a entrar a la casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, antes vamos a hablar por última vez con Ruby Cuando no me puedo dormir me doy a dar un paseo, el fresco de la noche siempre me hace bien Sí, ahora me voy Antes voy a... voy a licatar mi casa por última vez Hell yeah Necesito dinero Necesito dinero para porros Vale Arriba creo que hay algo más, ¿vale? Hay otros objetos buenos Como digo, no he cogido el 100% de los objetos de por aquí, ¿vale? Ni falta que hace Pero bueno, como digo, el 100% de los objetos buenos los cogeré, ¿vale? De todos los sitios que veamos Si ahora se me ha olvidado yo que es una planta de fiebre Ahora es que me cura el tóxico Pues por supuesto no voy a ir Vale, pues vamos a ir justamente al árbol de aquí Que nos estará esperando una persona muy importante Que es Gema ¿Vale? ¿Vale? No, no estoy de acuerdo. ¿Te recuerdas? Me he hecho una garbilla en mi vida de este árbol. Pero no me he olvidado. ¿Puedes hacer algo? De hecho, antes de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha... Yo... ...puedes vivir en este pueblo. No te rayes, no te rayes, puedo tirar rayos desde el cielo si quiero. No te rayas, no te rayas, no te rayas. No te rayas. Si es que tu sea un maravilloso. ¡Muy, si es que tú eres un maravilloso! Si, te riegas a un maravilloso, todo lo que puedes ver. Si te riegas, puedes irnos a las personas más guapas. La tía está literalmente llorando La tía está llorando Vamos a ver Eliodor, literalmente Si queremos irnos Está a dos minutos Puedo volver en dos minutos En fin Pero bueno Eso es lo de menos Vamos a prepararnos para Para irnos de verdad a Eliodor ¿Vale? ¿Vale? ¿Esta cámara de primera persona Tan... Tan solida, Snake? ¡Helio, sí, chico! Me voy a Trodain, mamá Me suda la polla Voy a pasar a otra parte del mundo No te olvides de olvidar No te olvides Tú eres el principal de la provincia En este momento Si no te olvides Si no te olvides Tú eres el principal de la provincia ¿Crees que te lo crees? ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!